Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentre muy bien. Quiero seguir compartiendo con ustedes algunos datos, algunas reflexiones que he encontrado acerca de San José, ya que nos encontramos en este año jubilar dedicado a él. Una de las frases que me gustó mucho para compartirte es que la grandeza de San José consiste en que fue esposo de María y padre de Jesús, sin quitarle ni ponerle nada más. Siento que aquí en esta frase realza la grandeza de San José. Otra reflexión muy padre que se me hizo para compartirte es una que hace San Pablo VI, parafraseando un poco lo que él decía, San José hizo de su vida un servicio, pero al mismo tiempo hizo un sacrificio al misterio de la encarnación. Y también usó su autoridad legal como padre para hacer de ella un don total de sí mismo. En lugar de tomar este papel de padre como una carga, al contrario, lo hizo un don, un servicio que lo realizó con mucho amor, como esposo de María y padre de Jesús, formando así el ejemplo de la Sagrada Familia. Otro dato interesante que encontré por ahí es que San José es considerado como el padre amado. San José siempre ha sido amado en el pueblo cristiano. Y ejemplos de que esto es real es de que se han edificado iglesias en nombre de San José. Muchas instituciones religiosas llevan el nombre de San José. Entre ellos está nuestro seminario mayor. Y también que muchos grupos esclesiásticos toman como ejemplo la espiritualidad de San José. Otro dato muy padre que me encantó fue que muchos santos y santas eran devotos de San José. Y entre ellos está Santa Teresa de Ávila. Ella consideraba a San José como su abogado e intercesor. Así que todas las gracias que se le concedían a ella era por intercesión de San José. Ella inculcó esta devoción a sus seguidores. Y otro dato también muy padre que a lo mejor tú ya sabes pero que yo no sabía. Pero que se me iluminó rapidísimo fue que San José es considerado la pieza clave que une al Antiguo y al Nuevo Testamento. Al Antiguo Testamento porque era descendiente directo de David. Y recordemos que el profeta Natán le prometió a David que desde su descendencia nacería en Mesías. Y del Nuevo Testamento por ser esposo de María de Nazaret. Bueno espero que estos datos así como a mí te hayan parecido muy padres y muy curiosos. Y los quieras compartir con tus amigos. Esperamos que te gusten estas clases de videos. Y te espero hasta la próxima. Y vamos a terminar con la ejaculatoria de San José. Ruega por nosotros. Hasta la próxima.